Mercados y dólar en Chile correspondiente al 10 de noviembre de 2022. En cuanto a los mercados, en Asia las bolsas cerraron negativas, con ajustes entre menos 0,39% del Shanghai Composite, hasta menos 1,70% del Hang Seng de Hong Kong. En Europa la mayoría de las bolsas levemente negativas, con caídas entre menos 0,12% del FUTSE 100 de Londres, hasta menos 0,69% del IBEX 35 de Madrid, mientras el DAX de Alemania sube un 0,05%. Respecto a resultados empresariales en Europa, en Alemania Deutsche Telekom presentará resultados, en G presentará resultados en Francia, AECON presentará resultados en Países Bajos y en España presentará resultados ACS, Siemens Gamesa, CAF, Talgo, Almiral y ArcelorMittal. En Estados Unidos los futuros sobre los índices Dow Jones, Nasdaq y S&P suben un 0,18%, 0,56% y 0,32% respectivamente. El dato más relevante de la presente jornada es la publicación del IPC de octubre en Estados Unidos, para el que se espera un alza de 0,6% mensual y que baje a un 8% interanual desde un 8,2% en septiembre. Para el IPC subyacente, se espera un alza de 0,5% mensual y que baje a 6,5% interanual versus un 6,6% en septiembre. El dato de inflación es fundamental para las futuras decisiones de alza de tasas por parte de la FED. Para el IPSA, hoy esperamos un alza de alrededor de 0,5%. Respecto al dólar, siendo las 8,30 horas, el dólar se transa en 909,88 pesos con un alza de 2,18 pesos. El dato más relevante entonces de la presente jornada es la publicación del IPC de octubre en Estados Unidos. Respecto de las elecciones mid-term en Estados Unidos, en las que se está eligiendo la totalidad de la Cámara de Representantes, es decir, 435 escaños, y más de un tercio del Senado, es decir, 35 de 100, según el recuento de votos hasta este momento, los republicanos van ganando en la Cámara de Representantes por 207 a 184, mientras en el Senado los republicanos llevan 48 y los demócratas 46 y otros partidos tienen dos bancas. Se estima que en el Senado se podría alcanzar un empate, lo que implica una mayoría relativa para los demócratas, ya que, en caso de empate, en la votación de alguna ley, quien dirime es la vicepresidenta, que es Camila Harris, que es del partido de gobierno, es decir, del partido demócrata. En este momento, la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años de Estados Unidos se ubica en 4,102% versus un 4,142% el cierre de ayer, el índice dólar sube un 0,25% a 110,735 puntos, y los futuros sobre el cobre bajan un 1,3% a 3,6520 dólares la libra. Con los datos que se tiene hasta este momento, el dólar podría oscilar entre 902 hasta 912 pesos. Atentamente, Guillermo Araya, gerente de Estudio Renta Cuaro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!